En tiempos en que Medellín se esfuerza por tener una cara distinta a la de los tiempos de violencia, a las salas de cine del país llegará Amigo de Nadie, la película del director Luis Alberto Restrepo, que traerá de nuevo esa cruda realidad de los años 90. En los años 90 en Medellín se escribieron las memorias de una guerra de narcotráfico, guerrillas y violencia, apuntadas por Juan José Gaviria y Simón Ospina en el diario abierto por el director Luis Alberto Restrepo, para ser llevadas a la gran pantalla. Una historia que sucedió de alguna manera, pero también está basada un poco en la leyenda urbana que se generó alrededor de eso, de esa situación, y también está basada un poco en la imaginación, o sea, tiene como las tres patas. Primero los escritores del libro la recogieron y después yo, trabajando con ellos, después de haber leído el libro, pues hicimos una versión para cine. Una historia de dolor y de un pueblo que se levantó en la adversidad con el propósito de dejar atrás, lo que ahora los confrontará en la gran pantalla. Porque es que dejar atrás las cosas no es olvidarlas, dejar atrás las cosas es mirarlas de frente. Y con esa finalidad en las mismas calles de Medellín, Juan Pablo Urrego, Patricia Tamayo, Luis Mesa y John Alex Toro, entre otros, rodaron Amigo de Nadie. La historia de un muchacho de clase alta que en los años 80 o 90, y el nivel de violencia que se veía en la ciudad, toma una decisión que es más o menos solucionar sus problemas personales de la misma manera como se solucionan los problemas sociales en la sociedad en que vive, que es Avala. Un guión escrito dos décadas después de los hechos, pero que en rodaje confrontó al elenco con una realidad que, según Jorge Franco, corrobora que todos fuimos culpables de la historia nuestra, que tanto nos ha dolido y hecho avergonzar. ¡Sos mi hija y sos un monstruo!